qué tal buenos días acá marco martina una vez más con una nueva mini clases de bombo leguero este es la número 82 83 a confirmar la idea del día de la fecha es en esta hermosísima tarde poder compartir con vos una idea de continuación de la escuela del gran vitilo ávalo esto es tocar digamos el aro del bombo como si fueran las palmas pero con una sola baqueta en dos puntos distintos genera como un sonido de flan digamos como si tuvieron como si estuvieran dos tocando o una persona con dos manos tocando el aro pero antes de continuar con esta mini clase te quiero recordar que el sábado 5 de octubre es el taller virtual de bombo leguero donde vamos a empezar desde cero qué es lo que es el bombo leguero cómo se construye cuáles son los materiales cómo es el cuidado que le tenemos que realizar el bombo como es la posición de las baquetas la exposición del bombo primeras técnicas primeros ritmos variaciones y demás sábado 5 de octubre 16 horas argentinas taller virtual de bombo leguero hacer una cosa espectacular aprovechando que se quema la imagen porque acaba de salir el sol continuamos este con este tipo este ejercicio sin antes recordar de que si te interesa la temática del bombo leguero hay un montón de tutoriales disponibles para descarga son 15 y hay una promoción tres por dos o sea pagas dos tutoriales y te llevas tres una promoción espectacular que no existe en ningún otro lado libro milagueros libro la independencia de la clave talleres virtuales espectacular cómo es esta movida bueno con la vaqueta por lo menos en este caso tratando de que toque dos puntos del aro no es cierto y la abrimos uno solo pero tocamos en dos puntos yo en este momento lo estoy haciendo en este lugar digamos frente a mi cuerpo también puede ser en el costado imagino o en la parte de frente que la cámara no se ve y encima se quema en cualquier lado me parece que es cómodo acá y buscando de que caiga con este movimiento no es cierto primero uno y después otro e ir encontrando cuál es el sonido o la forma que resulte más agradable no es cierto de escuchar si hiciéramos el ritmo de palmas por ejemplo para algún interludio como hacemos esto empieza empieza la mano izquierda digamos tocando el aro un solo golpe después viene el segundo golpe de las palmas que sería en la nota 3 de la primera célula 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 pero en ese número 3 va el primer golpe de parche del tumbado digamos y ese primer golpe de parche va chiquitito no es cierto o sea bien pegadito el parche 11 milímetros literalmente agregamos una palma más o un golpe de aro más en el número uno de la segunda célula 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 y después de ese segundo golpe de palmas en la segunda célula vendría el golpe el segundo golpe del tumbado que va con un poco más de peso entonces ahí como que se empieza a armar la frase 1 2 3 4 5 6 y después de este segundo golpe de parche vendría un aro más para repetir la secuencia en el número uno de nuevo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 cuando sale lo repetimos muchas veces y sucede una cosa muy curiosa por lo menos con este bombo este bombo es un bombazo es un tumta construido por franco ramos ahí en la pampa y tiene mucho sustain ¿no cierto? es un poquito más abierto digamos en su control de armónico con respecto a un bombo construido de cebo de cebo porque este es construido con lonjas de kiri ¿no cierto? tiene... ahí no se escucha tanto pero acá se escucha bastante sustain digamos y con el tipo de soporte que tiene cuando uno toca en el parche queda sonando importantemente ahora si yo hago el golpeteo de las palmas en el soporte y en este contexto y dejo la baqueta apoyada cada vez que bajo en un golpe de palma ahí queda apoyada eso hace que me recorte un toquecito ahí se está acomodando la imagen porque se acaba de ir a dar un paseo a nuestro amigo entonces si uno deja la mano apoyada recorta un poquitito el sustain va moviendo el sol entonces empecé a probar a no dejar la mano apoyada queda en el aire controlada la baqueta y eso hace que el sonido sea distinto el sonido sea como mucho más abierto por supuesto una vez que el patrón de las palmas sale no queda otra que empezar a experimentar con esta situación de independencia de manos para generar distintas melodías con estas palmas como si estuviéramos tocando las palmas pero otras rítmicas, otras métricas digamos para jugar y experimentar por ejemplo y una vez que tenemos el jugueteo de esta coordinación y posterior de independencia podemos experimentar repiquete o jugar digamos y combinar con la otra mano de distintos aros y uno dirá bueno y pero para qué sirve esto justamente para los interludios para apoyar por ejemplo la 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 Esta chacarera tiene una métrica singular Porque la estoy improvisando de nuevo así nomás La, 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 la. Esta tercera estrofa tengo que disimular Como si no hubiera preparado así nomás ¡Acá! Terminan la chacarera y se me esconde el sol No sé cómo va a rimar esta canción Impecable Entonces con la rítmica que podemos generar en el arco Pareciera que estuviéramos tocando las palmas Una gran idea de intervención del campeonazo del vitiloávalos Y que nos ha dejado su escuela para que quienes continuamos con el toque del tambor Sigamos y sigamos respetando para conectar con la magnificencia de la sabiduría ancestral Muchísimas gracias Una vez más repito 5 de octubre 16 horas taller virtual de Bombo Leguero desde cero Lo único que tienen que hacer es escribirme y preguntarme Che, come la jugada y yo te digo Muchas gracias